Y esperando en el metro a que salga el sol En la calle, chaval, hace frío diez de noche Y se escuchan sirenas al pasar Y esperando en el metro hasta que salga el sol O en la oficina del paro que mutilan promesas Has aguantado el castigo, aún vendrá más Que siga la lluvia cayendo hasta decir años neceráneas ¿Qué tienes que ver desde la ventana? 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 Ahora sigo esperando en tu callejón Algo no tiene sentido y lo vas a pagar Sigo saliendo de noche, los sueños de tractor Oculto siempre en el metro Para decir adiós de enteradias ¿Qué tienes que ver desde la ventana? 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 ¡Atención! ¡Dale! ¡Que viese ver hasta la bestana! ¡Que viese ver hasta la bestia! Ahora sigo esperando alguna ocasión Tal vez sea temprano para decir a otros Sigo sonando en mi barrio o en cualquier lugar Algo frío te sientes cuando alguien se va, se va Esperando en el metro para que salga el sol En la calle el chaval hace frío desde noche Y se escuchan sirenas al pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 Juego la última voz Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria Preguntaran Ellos preguntaran Ellos preguntaran Ellos preguntaran ¿Quién ha sido? Preguntaran ¿Quién ha sido? No hay color En este socavón No hay color En este socavón Que no Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.